Hola gente comprometida, ¿cómo están? El día de hoy estoy en Majahual, México, que es un lugar espectacular y quiero hablarte acerca de los 7 pasos para poder estimular la creatividad. Paso 1. Lee mucho. La lectura tiene una importancia primordial para el buen funcionamiento cerebral. Los propios textos ayudan a desarrollar el pensamiento cognitivo, la memoria y la creatividad. Paso 2. Experimenta. Sal de tu zona de confort. Nuevas personas y experiencias resultan en nuevas ideas y perspectivas. Repetir las mismas personas y experiencias equivale a más de las mismas ideas. Paso 3. Haz ejercicio. Practicar algún deporte o hacer ejercicio es sin duda la vía ideal, pues al ejercitarnos el corazón bombea más sangre, lo cual amplía las posibilidades de procesar información y de desarrollar tu creatividad. Paso 4. Captura las ideas que vengan a tu mente. Si no lo haces, pueden desaparecer y no volver nunca. Los artistas deben de cargar cuadernos de dibujo, los escritores cuadernos de notas. Paso 5. Sueña de día. Ya sea tratando de relajarte, cierra los ojos, no evites tus pensamientos, respira hondo y profundo y te sorprenderás sobre las ideas creativas que pueden llegar a tu mente. Paso 6. Cree en tu creatividad. En un estudio sobre creatividad, los psicólogos examinaron las características de las personas creativas. Todos demostraron tener un denominador común y fue la actitud. Ten fe en tus habilidades. Créetela. Eres creativo. Paso 7. Supera el miedo al fracaso. Para experimentar hace falta superar nuestros miedos. La creatividad se alimenta de nuestra capacidad para sorprendernos, entusiasmarnos y adentrarnos como niños en el mundo de lo desconocido. Y los quiero dejar con esta frase. Todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente. Lo que sucede es que la mayoría jamás lo nota. Truman Capote. Si te gustó este video, por favor dale manita arriba. No olvides suscribirte en mis redes sociales y compartir este video. Nos vemos.